En el Santa Cruz capturan a peruano prófugo por narcotráfico. En un operativo ardo de más de tres meses, la FELCN en Bolivia capturó a Cloaldo Figueroa, alias el Tío Vago, quien tenía orden de captura internacional por el delito contra la seguridad pública y tráfico ilícito de drogas. Esta persona en Bolivia tenía una identidad falsa a nombre de Rafael Cosío Limachi y fue capturado por la policía boliviana. Él responde al nombre de Cloaldo Figueroa, quien portaba una cédula de identidad falsa, se movía con un nombre falso. Él ha sido detenido en la ciudad de Trinidad. Esta es una de las seis personas más buscadas por la justicia peruana. Figueroa tenía dos órdenes de captura en el 2016 y 2017. Se presume que realizaba el transborde de droga a Brasil. Hemos capturado el mismo por todo el seguimiento, el trabajo de inteligencia. Se ha podido determinar que es un hombre que maneja una línea de narcotráfico, una organización criminal dedicada al narcotráfico, como ya les indicó el hermano ministro, que es el puente aéreo, que tiene la droga del Perú, del Bryan, hacia la Amazonía de Bolivia. Y posteriormente, una vez que es cristalizada esta droga, también se cruza el puente aéreo hacia el Brasil y al Paraguay. Él estaba en Bolivia con una identidad falsa. Como podrán ver ahí en la fotografía, estaba con el nombre de Rafael Cosío Limachi.